¿Qué es el premio de la danza contemporánea? Y realmente marcó un antes y un después en esto de que realmente lo que ella integra es integrar escenas más teatrales a lo que es la danza y propone un lenguaje nuevo. Un lenguaje que quizás eso también acerca a otros públicos y no solamente el público especializado en danza, sino que abre las puertas a otro tipo de lenguajes. Eso fue lo que más me interesó a mí como director de la compañía al invitar a Carmen a que viniera a coreografiar una obra. Y Responsabilidad es una obra que se estrenó ya hace un tiempo y trabaja un poco sobre la madurez del bailarín y la madurez de las personas donde llega un momento que decís, bueno, yo quiero ser lo que quiero ser, quiero ser feliz y no me importa lo que opinan los demás. Y entonces eso para los ojos de esos demás serían unos irresponsables. Entonces es un poco como jugar con esa idea de decir, bueno, me paro en el escenario, voy a hacer lo que tengo ganas. Y es interesante cuando ves al público porque trabaja con mucho humor y eso es raro en la danza también. Entonces de golpe como que el público se va aflojando y se va entregando y terminamos todos como comunados en ese estado. Y eso está buenísimo. Y Responsabilidad es una secuencia de escenas, no hay un argumento lineal, es como más fragmentario lo que ella propone, es poner en escena a los personajes. Y quizás con cada personaje uno puede tener una secuencia y entonces lo interesante es cuando esos personajes se cruzan. Pero no hay un argumento lineal de una historia literal que se cuenta de principio, desarrollo y fin. Entonces ese cruce de personajes lo que nos va a dar son diferentes escenas que sí tienen un comienzo y un fin, pero hacen como un puzle general. Y que también requiere de una capacidad de un público activo, de que esté presente siguiendo la historia y haciéndose su historia también. Carmen en ese sentido es muy minimalista. Trabaja siempre, hay como marcas registradas en lo que trabaja ella. Una es que las mujeres tienen que ir de tacos y entonces hay escenas bastante difíciles a nivel coreográfico, que las tienen que bailar de tacos. Otra marca del trabajo de Carmen es que casi no hay elementos en la escena. En este caso hay un sillón y un perchero, nada más. Entonces lo interesante es ver como con un perchero uno ve el lugar que ella quiere que uno vea. O sea, si querés ver una oficina de yace, con solo ese perchero, la manera en que se usa ese elemento remite a esa totalidad del espacio. Y después hay un trabajo muy lindo de luz. Ahí es un trabajo que hizo con un diseñador de luz en España, pero luego se adaptó acá a la compañía. Y creo que aquí en el auditorio, en la sala Hugo Balzo, se va a apreciar muy bien por el equipamiento técnico que tiene. Puede acercarse a lo que realmente quiere hacer Carmen y trabajó con un iluminador de acá, de Uruguay. La selección musical la hizo Carmen, pero trabajó con un músico chino que fueron diseñando. Hay música electrónica, pero también se cruza con música clásica. Entonces hay como un diálogo entre lo contemporáneo y lo clásico que es, que es bien lindo de escuchar. Está muy bien hecho. Yo creo que lo interesante y responsable es ese cruce de lenguajes que ella plantea en escena. Entonces es que hay algo teatral y hay algo de la danza, que están presentes los dos y no como esa cosa de, bueno, y ahora es teatro y ahora es danza, sino permanentemente conviviendo. La danza-teatro es un lenguaje no tan transitado y me parece que con el trabajo de Carmen queda bien claro como ese nuevo estilo. Entonces para quienes no lo conocen me parece que solo el hecho de la curiosidad por saber qué es este lenguaje vale la pena, vale la pena acompañar este proceso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!